Don Pedro Porque será su vida Verán lo que pasa Con el que confía Y a todo el que pasa Ay, pero que a todo el que pasa Él siempre le pía Pero un día Molesto se levantó Va a parar al balcón Pero que escuches de su pregón Pero si fío pierdo lo mío Ni doy a la ruina voy Si preco al cobrar molesto Y para evitar todo esto Ni fío, ni doy, ni presto Para evitar todo esto Y a tu vez Ni fío, ni doy, ni presto Para evitar todo esto Y a tu vez Ni fío, ni doy, ni presto Ni fío, ni doy Ni fío, ni doy, ni presto Ni fío, ni doy, ni presto Pero si doy a la ruina voy Ni fío, ni doy, ni presto Pero si presto al cobrar molesto Ni frío ni doy ni presto Pero si frío pierdo lo mío Ni frío ni doy ni presto Es un consejo que me da mi tío Ni frío ni doy ni presto Y tú te crees que yo te tengo que aguantar todo esto A otra gente con ese cuento Ni frío ni doy ni presto Ni frío ni doy ni presto Ni frío ni doy ni presto Oye que todo esto no lo merezco Ni frío ni doy ni presto De don Pedro tenía un negocio Nunca lo atendía Ni frío ni doy ni presto Llega a todos los chavos jugando Porque será su vida Ni frío ni doy ni presto Para ver lo que pasa caramba Con el que confía Ni frío ni doy ni presto Ni frío ni doy ni presto Ni frío ni doy ni presto A otro lado con ese cuento Ni frío ni doy ni presto Porque frío no está Desde que toque no quiero lamento Ni frío ni doy ni presto Ni frío ni doy ni presto Para evitar, para evitar, para evitar, para evitar todo esto Ni fía ni da y ni presto, pero si fío pierdo lo mío Ni fía ni da y ni presto, pero si doy a la ruina voy Ni fía ni da y ni presto, pero si presto al cobrar el molesto Ni fía ni da y ni presto, el que fía no está, el que está no fía modesto Ni fía ni da y ni presto, vendedor parece ahí Ni fía ni da y ni presto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.